Arriba, 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 arriba Scott con Noel Deja vu Michael y Manuel Alright Cuando yo te veo pasar, hacienda que a mi me da Mocado en automóvil o andando en la ciudad Tu mirada y gotiza de la forma en que miras Te encuentro por tu aroma, por tu piel canela Si tu chisco me mira, y ella me pide más Un poco de romance este día sin parar Y como te va a escapar, porque no le dices ya La realidad que con él no quieres estar más Y cuéntale como tú te sientes cuando estás caliente Y no aparecer Y dile cuantas veces tú a mi me llamaste Para hacerle infiel Muchas seducciones, pasen mil posiciones En la cama donde duermes Y no hay decepciones, momentos de pasiones Exprésate tu vacío Dile la verdad, dale mami Para ir y que soy tu amante, dale mami Y no dejes que te la monte, dale mami Que cojas tus cosas y que pa' que Dale mami, mami Y no dejes que te joda Que palabras de la boca no te hacen daño Así que dile que te roces dentro de su alcoba Uno del manchón club Infiel tú le eres mami Cada vez que me ves a mí hasta que en cama nocio Muchos sexos y la ropa me roza bella la boca Otro que es un cuerno Dile la verdad, dale mami Para ir y que soy tu amante, dale mami Y no dejes que te la monte, dale mami Que cojas tus cosas y que pa' que Dale mami, mami Ay dile la que hay, le tienes tu surprise Es parte de tu plan So dile la verdad, me llama el celular Su chico ya no está, mi cara se asoma La puse a grichar Bye 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 bye, bravo con una S style Hasta que te fichar A ella no le importa Que cojo y no le dijo na', yo seguí con el trago Pum 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 por letra, 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 por letra Pase lo que pase, que no se propase Papá te da clase, que no se disfrace Dejante no la hace Dile la verdad, dale mami Para ir y que soy tu amante, dale mami Y no dejes que te la monte, dale mami Recoja sus cosas y que pa' que dale mami Mami, dile la verdad, dale mami Para ir y que soy tu amante, dale mami Y no dejes que te la monte, dale mami Recoja sus cosas y que pa' que dale mami Mami Recuerda Ah, quería decir, espérate tiempo Ok, ok, vamos arriba entonces Eh, eh Hay muchos DJs en my country Copiando a playa y no puedo no estar así Eh, eh Hay muchos DJs en my country Copiando a déjà vu, pero no es así Pero si me cedo un poquito, se despide masa My Collie Manuel de seguro la melaza El déjà vu le canta a la raza Y My Collie Noel tira melaza Eje, mi chai, mi guión, mi dato es laten Eje, jajaja